y para los ingredientes del estrusel vamos a necesitar un cuarto de taza de harina dos cucharadas de azúcar granulada media cucharadita de canela en polvo un cuarto de cucharadita de nuez moscada y tres cucharaditas de mantequilla lo que vamos a hacer es mezclar los ingredientes secos la harina el azúcar la canela y también la nuez moscada simplemente vamos a incorporar todo muy bien y luego vamos a agregar la mantequilla la mantequilla está fría y le cortado en cuadraditos vamos a empezar a mezclar todo pueden usar la yema de los dedos o pueden usar un tenedor simplemente tenemos que ir de alguna manera deshaciendo o mezclando la mantequilla con los ingredientes secos vamos a hacer esto hasta que obtengamos una textura así como arena mojada y vamos a dejar esto a un lado mientras empezamos con el pan para el pan vamos a necesitar dos tazas de harina una taza de azúcar una cucharadita de polvo para hornear media cucharadita de sal un huevo una taza de leche un cuarto de taza de aceite vegetal una cucharada de naranja rallada una cucharadita de extracto de vainilla y dos tazas de arándanos cortados por la mitad lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes líquidos la leche el aceite el huevo la naranja rallada el extracto de vainilla y vamos simplemente a mezclar todo no es necesario que batan simplemente de que todos los ingredientes se mezclen homogéneamente vamos a dejar eso a un lado y vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes secos esta vez estoy utilizando un tazón un poco más grande voy a mezclar la harina el azúcar el polvo para hornear y la media cucharadita de sal simplemente estoy mezclando todo con un tenedor como ven aquí queremos que todo se incorpore ahora vamos a hacer un hueco al centro de la harina y vamos a empezar a agregar los ingredientes líquidos dentro de los ingredientes secos y vamos a empezar a mezclar yendo del medio hacia afuera y no se preocupen porque se van a dar cuenta de que van a quedar algunos grumos no hay ningún problema simplemente mezclen lo más que puedan no es necesario batir simplemente mezclar y una vez que todo eso está mezclado ya podemos agregar lo que es los arándanos una cosa que sí quería mencionar es que los arándanos es opcional ustedes pueden usar la fruta que ustedes más gusten eso es lo que nosotros tenemos ahorita y es como que tradicional para esta época del año pero ustedes pueden utilizar fresas cerezas o la fruta que ustedes más gusten incluso les pueden agregar nueces o algún tipo de nuez si es que les gusta las nueces una vez que tengamos esto mezclado vamos a poner esto o vamos a vaciar esto dentro del molde este molde está engrasado y es un molde de aproximadamente 23 centímetros por 13 centímetros voy a tomar el streusel y voy a agregar esto encima de la masa esto va a formar como una capita así súper crujiente encima del pan que va a estar delicioso y vamos a llevar esto a un horno precalentado a 350 grados fahrenheit por aproximadamente una hora o hasta que ustedes inserten un palito delgadito y salga completamente limpio mientras tanto vamos a trabajar en el glaseado para esto vamos a necesitar una taza de azúcar en polvo y aproximadamente de 2 a 3 cucharaditas de jugo de naranja y para eso lo único que tenemos que hacer chicas es muy sencillo es mezclar el azúcar con el jugo de naranja agréguenlo de a poquitos si creen que de repente está muy espeso pueden agregar un poquito más de jugo o si creen que está muy aguado pueden agregar un poquito más de azúcar simplemente hasta obtener una textura así como digamos goma una vez que el pan sale del horno es muy importante dejarlo enfriar si tratan de agregar el glaseado encima se va a derretir entonces esperen a que esté completamente frío y vamos a agregar el glaseado encima y encima para decorar lo único que hice fue agregar unos arándanos que los pasé previamente por un poquito de azúcar en polvo y les puse un poquito de naranja rallada encima eso es todo este pan es riquísimo a mí me encanta prepararlo en las tardes especialmente para tomarlo con una taza de café es delicioso así que espero que prueben esta receta como les digo utilicen la fruta que ustedes más gusten no olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo especialmente si llegan a preparar esta receta espero que tengan un bonito día les mando muchos muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo chao